Mi nombre es Nicolás Alberto Benítez Quirós, egresado de la Especialidad de Ingeniería y Sistemas en la UCH. Mi cargo actual es Analista de Soporte de Informática, Editora Perú, Diario Oficial del Peruano. Tengo ya laborando alrededor de ocho años. También tengo especialidades de administración. En mis inicios en temas de formación educativa, he estudiado Administración de Empresas. Luego de Administración de Empresas, me dediqué a la parte profesional, en la parte docente. Y luego, con el tiempo, ingresé a trabajar en una área de tecnología del Banco Internacional, como se llamaba antes Interbank. Estuve elaborando un buen tiempo. Esto me permitió interesarme en lo que es tecnología. Me he dedicado un buen tiempo al área de soporte. Y al momento de ingresar a Editora, tomé la determinación que es importante los techos que van llegando en nuestra vida profesional. Y por lo tanto, era de interés el tener que estudiar esta Especialidad de Ingeniería y Sistemas, dado que estaba trabajando en soporte y era necesario adquirir mayores conocimientos. Creí por conveniente que la UCH estaba acorde con mis expectativas de formación. Y sinceramente no me equivoqué, porque básicamente el tema de la formación era no solamente educativa, con niveles de integridad, niveles humanos. Lo elemental, sé que es importante, no es solamente el profesionalismo, sino la parte humana. Y creo que eso fue un factor interesante, importante, que me permitió iniciar mis estudios. Ser regresado de la UCH para mí es importantísimo. De todo este proceso de aprendizaje y este proceso de convivencia con mis compañeros, con amigos que inicié en la universidad, me permitió adquirir conocimientos. Sinceramente alimentó la parte formativa, ¿no? Dado que ya estaba en el mundo práctico, la UCH es una universidad importante para mí, porque no es solamente la formación de los cuales he podido recibir en aulas, sino también permitió involucrarme en el arte científica. Tuve la oportunidad de viajar a Buenos Aires, Argentina, representando la universidad, para exponer el conocimiento de los cuales he adquirido en la universidad. Es una experiencia hermosa, interesante, y yo les recomiendo a los chicos estudiar en la universidad porque es una universidad que se interesa por el bienestar, el bienestar de la persona, el bienestar del educando, en calidad formativa, en calidad de valores, y sobre todo la parte humana que es interesante. La pandemia definitivamente nos cogió en un momento inesperado y más aún, yo soy parte de un área de TI. Desde un primer momento, hubieron importantes, ¿no? Y de manera apoyar y tratar de sacar adelante el tema de apoyo en lo que corresponde al área de TI para los usuarios, que en este caso son nuestros colaboradores de la empresa. Y por el conocimiento mismo, permitió, pues, a partir de implementar temas relacionados con el remoto, trabajo remoto, que, como podrá usted verificar, y estoy trabajando de manera remota desde mi casa, brindando el soporte a los colaboradores, ¿no? Desde un primer momento de la pandemia, y es la formación misma de la universidad que nos permitió, de una u otra forma, manejar situaciones adversas, y creo que eso es vital. Es por ello, decidí estudiar en la UCH para convertirme en el profesional que nuestro país necesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!